En una factoría de Bilbao se encuentra parte del material de los 80 vagones destinados al metro de Buenos Aires. Van cubiertos por pintura plástica provisional para preservarlos de los alitrosos aires marinos. En el muelle de Santurce son embarcados los vagones. España ganó el concurso para este suministro convocado por la República del Plata en pugna con 19 propuestas de diversas naciones, entre ellas Japón, Alemania y Norteamérica. El pedido importa 400 millones de pesetas.